Yo no soy ningún campeón Tampoco soy magnate Pero te invito a caminar A disfrutar de esta tarde Como lo hacía Salomón Como lo hacía Marley Una simple conversación Sin intereses materiales Somos humanos los dos Hormonas fluyen por la sangre Suena como un tambor Eso que en tu pecho late Y va surgiendo calor Las palabras son más libres La risa cambia tu color Tus ojos quieren que los mire Que no participe la ilusión De vivir a cuestas de alguien De entregar tu corazón Por un anillo de diamantes Quiero escuchar tu canción Y acompañarte cuando cantes Quiero sentir tu calor Incluso sin tocarte Con tu amor Con tu amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! No disimule, mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay mucha censura en tu mente Y no disimule, mi amor, que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo, pero hay mucha censura en tu mente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!